Música Bienvenidos queridos amigos a este sexto mes del año, el mes de junio que nos regala el Señor, mes del sagrado corazón de Jesús, también el mes en que recordamos a todos los papás del mundo entero, especialmente el tercer domingo, y les invito para que meditemos el evangelio de este día, tomado de San Marcos capítulo 10, versículos del 46 al 52. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar, ¡Hijo de David! ¡Jesús! ¡Ten compasión de mí! Muchos lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más, ¡Hijo de David! ¡Ten compasión de mí! Jesús se detuvo y dijo, ¡Llamadlo! Llamaron al ciego diciéndole, ¡Ánimo, levántate, que te llama! Él soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo, ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, ¡Maestro, que pueda ver! Jesús le dijo, ¡Anda, tu fe te ha curado! Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Nos presenta este Evangelio de San Marcos a un ciego cuyo nombre es Bartimeo Y vemos toda una transformación de este hombre Una cosa era este ciego antes de conocer a Jesús Y otra cosa muy distinta es este hombre después de que conoce a Jesús Antes de conocer a Jesús era simplemente un hombre enfermo, pobre, que pedía limosna y que era mendigo Pero después de que conoce a Jesús y entra en contacto con Él Es una persona totalmente distinta Deja de ser ciego, mendigo Y se convierte en un hombre que ve, que está sano y que camina con el Señor Saben hermanos Dios quiere obrar esta misma transformación en cada una de nuestras vidas Dios quiere sanar nuestras propias cegueras Y que dejemos atrás nuestras propias mendicidades Porque cuantas veces le mendigamos al mundo y a las mismas personas Aceptación, amor, reconocimiento, valoración Por eso en esta reflexión los voy a invitar a recorrer Los mismos pasos que llevaron a este pobre ciego A transformarse en un hombre dichoso, sano y feliz Y que esos son los mismos pasos que ustedes y yo estamos llamados a recorrer El primer paso que dio este ciego es que escucha hablar de Jesús Cuando Jesús entró a Jericó, el ciego no sabía quién era Jesús Simplemente estaba ahí pidiendo limosna y por eso no hizo nada para detenerlo Pero cuando Jesús salía de Jericó, ya el ciego se había enterado Ya había escuchado de las maravillas que allá en Jericó hizo con la gente Él había escuchado que Jesús curaba leprosos, sanaba paralíticos Y que también sanaba ciegos El ciego escuchó hablar de Jesús Por eso este es el primer paso que toda persona debe dar Escuchar de Jesús Pensemos hermanos ¿Ya escuchamos? ¿Ya nos enteramos de las maravillas que Jesús está haciendo en favor de los hombres? ¿O qué es lo que nos aturde? ¿Qué nos ensordece? Dios quiere hacer maravillas en el Jericó de nuestra alma En el Jericó de nuestro corazón En el Jericó de nuestro hogar En el Jericó de nuestra familia La pregunta es ¿Le vamos a permitir a Jesús Que haga maravillas en nosotros O lo vamos a dejar marchar? Por tanto el primer paso es Escuchar hablar de Jesús Si ya lo hemos dado Vamos al siguiente paso Segundo paso El ciego no se conforma con escuchar hablar de Jesús Sino que lo llama No lo deja marchar El ciego pensó para sí Jesús se va a ir de la ciudad Y a mí me va a dejar ciego Escuché que a otro oscuro Y yo me voy a quedar así Oí que otros recuperaron las ganas de vivir Las ganas de luchar Y yo me voy a quedar aquí ciego, triste y afligido No El ciego llama a Jesús y le dice Jesús, hijo de David Ten compasión de mí El ciego gritó y gritó Y no dejó que Jesús se marchara El ciego pensó para sí Mi única oportunidad para ser sanado Puede ser esta Si dejo ir a Jesús desdichado yo Por perder la oportunidad Lo mismo te digo a ti hermano Nuestro Señor está de paso ¿Lo vas a dejar ir? ¿Has escuchado que A muchos hogares Él ha restaurado Y tú lo vas a dejar marchar Sabiendo que Tu hogar necesita lo mismo? No No dejemos que solamente nos cuenten Lo que Jesús está haciendo Dejemos que Él obre en nosotros No lo dejemos marchar Dígamosle a Jesús Señor Todavía te falta un ciego más Aquí te falto yo Tercer paso Lo paso difícil Porque Cuando el ciego gritó Un grupo de personas Le pidió que se callara Que hiciera silencio Ese grupo de personas Iba con el Señor Es un paso realmente difícil Porque Mucha gente llega hasta aquí Con muchos ánimos Con mucho entusiasmo Hasta que llegan las pruebas Y las pruebas Los pueden hacer desanimar Sin haber alcanzado nada Porque todavía No ha sucedido el encuentro Entre el ciego Y Jesús Apenas el ciego Llamó A Jesús Dice el texto Que un grupo de personas Le dijo que se callara Pregunta ¿Quién era esa gente? Gente que estaba ahí Probablemente Que estaba siguiendo al Señor Sin embargo ¿Qué hizo el ciego? ¡Se hizo el sordo! Pues hermanos Esto mismo hay que hacer Ante las dificultades Pruebas Siempre vamos a encontrar Personas Que nos van a desanimar Van a aparecer Las vamos a encontrar En nuestra comunidad parroquial Las vamos a encontrar En nuestros grupos Personas que dicen Seguir al Señor Pero con su testimonio De vida O su manera de ser Nos desaniman Nos desmoralizan Y pueden hacernos caer La tentación De desanimarnos Lo sabemos Muchos han llegado hasta aquí Personas que antes Frecuentaban la iglesia Ya no creen Ya no practican Ya no vienen Hay resentimiento Por culpa de un mal testimonio De alguien Que caminaba con el Señor Por culpa de las difamaciones Que se hacen De la iglesia Pero no hermanos No nos podemos desanimar Somos humanos Quienes seguimos al Señor Y no ángeles Y como humanos Nos equivocamos Y fallamos Por eso Es excelente Imitar la actitud De ese ciego Es decir Hacernos los sordos No entretenernos En esas dificultades Hay que seguir Para adelante Y gritar más fuerte Al Señor Si el ciego Se hubiera desanimado Se hubiera perdido La oportunidad De encontrarse Personamente con el Señor Y de que lo sanara Y hoy muchos Se han ido Y lo peor Se fueron enfermos Y sin encontrarse Con el Señor Pero el ciego Nos enseña A no desanimarnos ¿Qué hizo el ciego? Pues cuarto paso No se desanimó Sino que gritó Más fuerte Es decir El ciego cayó En las dificultades Veamos como el ciego Gritemos más fuerte Es decir Invoquemos con más insistencia Al Señor Con perseverancia Quinto paso Jesús lo escuchó Y lo mandó llamar Miren hermanos Apenas en el quinto paso Jesús aparece Por primera vez El ciego Tuvo que superar Pacientemente Cuatro pasos anteriores Para que Jesús Lo escuchara Por eso es que No nos podemos desanimar Tenemos que perseverar Jesús lo escuchó Claro Al ciego No lo detuvieron Pero el ciego Si detuvo a Jesús Por eso Jesús dijo Llámenlo Y entonces Empezó otra etapa En la vida Este ciego Porque llegaron Otras personas Que le dijeron Ánimo Te estás llamando Levántate Saben hermanos Si somos perseverantes Si no nos dejamos Desanimar Por ninguna dificultad Jesús no solo Nos va a escuchar Sino que nos enviará Personas que nos ayudarán Y nos animarán Sexto paso El ciego Se deja conducir Por aquellas personas Que lo quieren llevar Hasta donde está Jesús Sexto paso Dejarse conducir Este paso Este paso no es fácil Porque mucha gente Si Llama al Señor Que el Señor Los escucha Pero no se dejan conducir Son llevados De su parecer El ciego Sin ver nada Se deja agarrar De la mano Y se deja llevar Por aquellas personas Que lo quieren llevar Hasta donde está Jesús Repito En este paso También muchos fracasan Porque Muchos no quieren Dejarse guiar No quieren dejarse orientar Por aquellos Que lo quieren llevar Hasta Jesús Muchos quieren vivir Su fe a su gusto Muchos quieren hacerse Un Dios a su imagen Y semejanza Y aquí es cuando Aparecen las frases De No es que yo si creo En Dios Pero a mi manera No es que yo le oro A Dios Pero a mi manera No es que yo si creo En Dios Pero no en la iglesia Y hermanos Esto es peligroso Porque uno es un cieguito Y un ciego no ve Y como estamos ciegos Nos podemos caer Nos podemos lastimar Nos podemos herir Y podemos torpemente Perder el objetivo Por eso es muy importante Saber lo que hizo el ciego Dejarse guiar Por las personas Que el Señor Le envió Para auxiliarlo Séptimo paso El ciego tira el manto Cuando al ciego Le dijeron que Jesús Le estaba llamando Tira el manto El ciego tiró Su abrigo Su techo Su seguridad El ciego renuncia A esa capa Porque está convencido De que ya No la va a volver A necesitar Porque está seguro De que con Jesús Tendrá todo lo que necesita Hermanos Jesús espera Esto de nosotros También Jesús espera Que también nosotros Renuncimos a esa capa Que se ha convertido Nuestro apego Nuestra seguridad Él quiere que renunciemos A ese pecado Que no nos deja ver Que nos impide sanarnos Ese paso también Es complicado Porque muchos Podemos querer estar Con Jesús Pero sin soltar la capa Sin soltar la capa De los apegos Sin soltar la capa De los pecados Sin soltar Las falsas seguridades Sin soltar esa vida pública De pecado que llevo Ese adulterio Esa infidelidad Ese querer vivir con alguien Sin la bendición de Dios En el altar Y por último El octavo paso El encuentro con Jesús El ciego por fin Se encuentra con Jesús Pero para ese encuentro El ciego tuvo que recorrer Todo un camino Muchas personas quisieran Empezar por acá Por el paso número ocho Y no se puede Primero hay que hacer El primero El segundo El tercero Es decir Tenemos que ir Pasito por pasito Y Jesús le hace una pregunta Que sorprende ¿Qué quieres que haga por ti? Es obvio Que lo que quiere el ciego Es que Jesús lo cure Para poder ver Por eso sorprende La pregunta de Jesús Pero la pregunta es excelente Porque el ciego Pudo haber respondido Señor dame plata Señor Deme Deme comida Señor Deme ropa Deme abrigo Deme una frazada Deme remedios Deme una casa Lo que sea La misma pregunta Nos hace A ti y a mí ¿Qué quieres que haga por ti? Y no podemos pedir Cosas secundarias Tenemos que pedir Lo más importante El ciego pidió Ser curado Su ceguera Y nosotros ¿Qué le pediremos? Es más Te pregunto ¿En cuál de Todos estos pasos Te encuentras? Ánimo A dar el paso siguiente Que el Señor nos bendiga a todos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ti衔отивo Santo Qué. Amén 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 ¡Suscríbete al canal!